¿Para mí hace que ya te robé un plástico? ¡Hala! Oye, sí señor Jaime, me acabaste que tomaron fotos ¿Eso que es el de Chamel? ¿O el de Chimil? ¿Eso es el de Chimil? ¿Eso es el de Chimil? Ya, comience, llevan una coca ¿Ustedes van a comprar algo para tomar? Mira, hay de dos cosas O si se quieren ir ya de una vez Avanzarle y se llevan lo suyo O se están acá a comer y salimos tarde Yo digo que comamos, yo tengo hambre ¿Cuánto? ¿Cuánto para la coca?